Hola aficiados de Chivas. Carlos Vela en la Liga MX. Para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de Chivas, asegúrate de estar suscrito al canal. Vamos a lo que importa. Ni Chivas ni Cruz Azul, ese equipo de la Liga MX que iba a recibir a Carlos Vela dejaba a todos emocionados. El bombardero finalmente había decidido dónde iba a jugar, luego de una montaña rusa de acontecimientos y de estar vinculado con otros clubes de fútbol de México. El público estaba loco con la idea de tener a Vela en su equipo, ¿sabes? El tipo es una bestia, ha jugado en Europa, la MLS y la selección mexicana, es una verdadera estrella, hermano. Los aficionados del conjunto rojinegro estaban más ilusionados que nunca con la idea de que Vela jugara allí. Imagínense, el chico acababa de dejar Los Ángeles Galaxy y era libre de negociar con quien quisiera. Incluso Chicharito Hernández pedía el fichaje de bombardero, quien también estaba siendo investigado por otros equipos de la Liga MX e incluso por la Real Sociedad. Y mira, hasta hablaba de renovar con Los Ángeles Galaxy, ¿ves? Luego, en un podcast llamado Motor Soccer, el periodista Rodolfo Landeros soltó la bomba. Vela ya había elegido equipo para jugar, para sorpresa de todos, era en México, hermano. No fueron Chivas ni Cruz Azul, sino Monterrey. Pues bien, el parón recién iba a ser confirmado para la apertura 2024, pues el mercado de fichajes de la Liga MX ya había cerrado. Dicen que Chivas y Cruz Azul también lo perseguían y allá en la MLS estaban negociando con San José Erzguax. Y mira cómo, antes de ir a Europa, Vela se había iniciado en las fuerzas básicas del rebaño, fíjate. Los Ángeles Galaxy parece que se estaba saliendo de toda esta pelea por Vela, pero no sé, ¿sabes? Aún queda mucha historia por contar. ¿Fanáticos de ustedes, creen que Carlos Vela sería una buena contratación? ¿Sí o no? Da tu opinión en los comentarios para continuar y hablar de este tema, porque esto es muy importante para el América. Suscríbete al canal para seguir recibiendo las últimas noticias de América. Dale like al vídeo para fortalecer el canal. ¡Suscríbete al canal!